Los vuelos a ambulancia siguen siendo aliados de los vecinos de la zona sur de nuestro país, que necesitan atención médica urgente. Dos ejemplos fueron los que se presentaron en las últimas horas procedentes de Golfito y Coto 47. En total, lo que va de este año, ya se reportan 36 vuelos a ambulancia. Hombres, mujeres, adultos mayores y niños recién nacidos reciben esta colaboración, que les permite en muchos casos salvar la vida. El vuelo a ambulancia a Golfito fue para trasladar a un hombre de 45 años. Este lo hicieron en un avión policial del Servicio de Vigilancia Aérea Matrícula MSP-003. Una vez en Alajuela, el paciente fue movilizado en ambulancia hasta un centro médico de la capital. Y un segundo vuelo a ambulancia llevado a cabo a Coto 47 en Corredores, el cual se efectuó en un avión MSP-009. Este permitió trasladar a un bebé prematuro que fue llevado al Hospital Nacional de Niños en San José, donde está siendo atendido. Los vuelos a ambulancia tienen la participación del personal del Servicio de Vigilancia Aérea, quien trabaja junto con los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, Cruz Roja Costarricense y los bomberos, entre otras instancias.